Aprobaron por unanimidad el viaje del gobernador regional de Junín, Vladimir Serrum. Según el oficio 194-2019, el gobierno regional de Junín, el consejo regional enviado al consejero delegado, solicita la autorización del viaje del gobernador hacia el país de China desde el 11 al 15 de mayo. A su retorno informe al consejo regional sobre su participación en este por correspondiente. Sí, déjense de la mano. Una alimidad, consejero delegado. Bien, queda aprobado. El pedido fue aceptado por unanimidad a la espera que al retorno el gobernador informe sobre lo aprendido en la cuarta exposición de la Ruta de la Cera y el Foro de Inversión de Comercio y Cooperación del Este y Oeste de China, a realizarse desde el 11 al 15 de mayo. Justamente el consejo regional ha acordado lo siguiente, autorizar el viaje de nuestro gobernador regional y también que él pueda exponer dentro del consejo regional respecto a lo que han arribado, a qué acuerdos han arribado y esperemos que nos traigan, como les digo, algunos beneficios para nuestra región junín. ¿Cuántos beneficios son los que esperan? Exactamente de negocios, de inversiones y, como les repito, yo espero de que a partir de ellos se recobre, se recapacite, bueno, algunas experiencias, algunos negocios de inversión a nivel de la hermana República China que quisieran invertir en la región junín. Ahora, ese tema se va a discutir en ese foro internacional, deben ser muchísimos. Como ya les repito, son más de 40 expositores en este foro internacional y yo espero que el doctor Vladimir Serrón sea más hábido de poder recabar algún beneficio para nuestra región junín. Además, se anunció que el gobernador viajará con sus propios recursos económicos y que el viaje se ampliará tres días antes y tres días después por la diferencia que existe en el viaje. Hemos aprobado por unanimidad porque, con la condición que él nos traiga resultados, nos haga un informe al respecto que va a ir al país de China, porque entre el 11, la primera semana, la segunda semana de mayo, ¿no? Casi por... Del 11 al 15. Del 11 al 15. Y esperemos que sea fructífero para la región junín. Esperemos que eso sea y ese informe vamos a recibir. Con esa condición hemos aprobado nosotros que vaya para la ciudad de China. ¿Es una reunión? ¿Es una feria? ¿Qué es? Es un foro. Es un foro. Es un foro allá en ese país donde van a tratar diversos temas.